Hola, ¿qué tal amigos? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información no relevante de este lunes. Víctimas de violencia en Guanajuato señalaron omisiones, lentitud y falta de justicia en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, así que pedirán recomendaciones del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En una rueda de prensa en Ciudad de México estuvieron presentes Norma Barrón, víctima indirecta de desaparición, Laura Díaz Infante, que busca justicia por la muerte de su esposo y María José Velázquez, víctima de violación. También se expuso el caso de Leonardo Reyes Cayente, migrante presuntamente asesinado por elementos de seguridad pública del Estado. En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las víctimas explicaron que han tenido que recurrir a sus propias investigaciones para que haya algún avance, pues de lo contrario la Fiscalía, cuyo titular es Carlos Amarripa Aguirre, puede demorar años. La Red por los Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como Redim, expuso que en Guanajuato, de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 710 menores de 0 a 17 años han perdido la vida por accidentes de tránsito. Lo anterior, de acuerdo con datos y estadísticas que revela el bloque Infancia y Adolescencia, víctima de delitos en México 2021, mismos que engloban estos siniestros de 2015 a 2021, y donde también se señala que tan solo en este año, de enero a octubre, han fallecido 58 menores de edad, de los cuales 44 son hombres y 14 mujeres. Del universo que se maneja en estos últimos 7 años, han fallecido 540 varones y 170 mujeres. El fin de semana se vacunaron contra el coronavirus por lo menos 36 mil jóvenes de 15 a 17 años de edad, y este lunes la jornada de aplicación del biológico Pfizer continúa fluyendo y aumentando el número de personas protegidas. Durante la primera jornada dirigida a la población de este rango de edad, la vacuna que se está aplicando es la de Pfizer. Según el gobierno municipal, al cero de la aplicación del sábado y domingo, más de 36 mil 228 adolescentes de este rango de edad se aplicaron la vacuna anti-COVID-19, biológico que se tiene activo en este momento para este grupo de edad. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.